Hola, Gabinete. Ni que esa mina a tu no! Cháyate, chico. Jessica, ponos en contacto. Ok, nos acabamos de mandar esta habitación espectacular. Trae allí. A los amatito le mandas un pintado. No, pero si cuando viene a usted. No son ellos. Ay, oye estamos en baño. Estamos en Balmy, Party Temática, Balmy, Este Sábado, Jean de Alessante y Fresh D'Arc, Open Bal, esto es Open Bal, esto le quiere decir que ya está en su cuarto, en entrada. ¿Te gusta? ¿Podemos la daña? Sí, puede ver. Voy a beber demasiado. Para la próxima yo me voy a preñar porque pienso que le mandemos a ella hasta zapatos y todo. Diablo, señorita. El chamaquito tiene una mesa, si usted quiere ir, usted puede ir. Me gusta, claro. Claro que sí. Yo voy a ir. ¿Quién le sabe? ¿Quién le empieza a ver? ¿Qué dice? Échatelo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, contalo bien. ¿Y ahora? Eres una vergüenza para la naturaleza. Es complicado, hombre. ¿Dónde está la boleta? Ya, abrimos la boleta. Esto es para cuando es bebé, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes qué es la preferencia? ¿Tú quieres ir a la boleta? ¡Claro! Miren lo que nos acabamos de traer una invitación espectacular. No, no, no. Un tipo de Barbie. No, no. Pero el final. Se burlaron, de verdad. Es burlarísimo. Es burlarísimo. Brian, déjame ver que el pintalabrio te enviaron una. Sabrina, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó. El pintalabrio de hombre. Pa' que te... ¿Quién es él? ¿Quién es él? El hombre. Yo me he caído en el pajar de ella. Y otro pintalabrio. Se me sabe. Me encantó. ¿Y el tuyo, Seme? ¿No lo vas a abrir? Claro, el tuyo. Es que Seme es heterosexual y no quiere que los cataloguen. Desde aquí. Gracias a la invitación. Señores, va a salir de la vuelta mañana. No pueden cerrar. 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 No estoy igual para mi tapada. Mi amor también. ¿Dónde está en esa caja? Estefani. ¿Dónde está en esa caja? ¿Dónde está en esa caja? Ok, la caja la compré en Bellavista. Puedo enviar a donde me gusta. Vienen flan. Tú tienes que armarla, pegarla. Ok. ¿Y quién te lo puede hacer? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo enviaré a Instagram. No, 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 no. Yo quiero estar en el evento. No se me entiendo. ¿Qué huele a ti? Te vas a mandar preguntar. Te vas a mandar preguntarle. Amor, eh, qué huele. Qué huele. Qué huele. Qué huele. Qué huele. Qué huele. A patilla. ¿A qué huele? A patilla. Santa madre. Ahorita vemos qué pedo. Qué pedales. Qué hikes. Qué rollo. Qué pedo. Pablo. Ay, a ver. A patilla. A la patilla. Ay, a ver. Esto me repeló mi cara. Ay, mi labial. Mila pintante. Mira. Sí. Ok, yo puedo. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Carla en Instagram? ¿Qué pasa? ¿Carla en Twitter? Ay, qué miedo, yo me voy a... ¿Qué pasa? Sí, lo compré. ¿Señor, y cuál es eso? ¿Lo tiene que cambiar de la ropa? El mundo, a veces, da señales de haberse vuelto loco. Señores, hay un maldito odio con Carla en Twitter, que yo no entiendo. No, pero a mí ya te me duele. Y no, la tifa, la extravosa, ¿por qué la está criticando? No, ella espera que ya no se ha visto en un espectáculo. Exacto. Y yo juro que se borró. Óyeme la foto de ella, rellena de filtro. No, mi amor, pero ni con filtro se ve bien, madre. Yo de esa cosa se ve, te la pinto. Es que eso se ponen en un espectáculo. No tienen razón, sucede. No tiene razón, sucede. No tiene razón. No tiene razón. Como siempre, sucede. No tiene razón, sucede. Vamos, además, si la esta conmigo. ¿Una loca? Que nos mandaron. Yo estaba más legal, yo dije que no les iba a preguntar. Pues, pues. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar. Te lo voy a enseñar. El primero para oír. Para oír. Pero ahora es pequeño. Dile un palito así espectacular. Dime ya la más dos. Háganle invitación aquí. ¿Dónde? ¿Dónde es? Amazonia. Let's go party. Todos los hombres tienen que poner a Amazonia porque no matan a la numeria ya. Todas las mujeres del país se las van a mirar a la Corea y de Amazonia. ¿Y a ver? Sí. Cuéntame qué tal. ¿Cómo te trató el equipo? Mi amor, súper contenta, súper feliz. Sobre todo por el hecho de que son gente muy querida mía, gente que de verdad quiero demasiado. Me recibieron como en casa y me sentí súper feliz. Así que nada, escuchen Amiga Loca y eso. Me quité. Muchísimas gracias por ver el equipo. Ni vosotros, mía, eres oí. ¡Buenkechaforra. Cuéntame tu pero, muatikaforra. ¡Era, tu lo más dices! grey no te gra foam en tu kí motorcycle,